Y bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, después de mucho tiempo que subo un video, así que espero que les dejen un poderosísimo like. Muchos me han estado preguntando, Lucho, ¿con qué computadores que tú trabajas? Lucho, ¿cuál es el monitor que tú utilizas? Veo que tienes dos, tengo uno de 32 pulgadas y uno de 24, que más adelante les voy a decir qué modelo es, cuánto cuesta y cuáles son sus características. También las características de la computadora, pues ¿qué componentes tiene? El escritorio que utilizo, la silla, el teclado del mouse y los audífonos, y tengo unos parlantes muy buenos que ya lo van a ver más adelante. Y lo mejor de todo, que les voy a decir dónde lo pueden comprar y al mejor precio. Así que empecemos con este video. Y bueno amigos, empezaremos con lo primero que podemos ver aquí en el setup, la pantalla de 32 pulgadas. Esta es mi pantalla principal de 32 pulgadas que lo utilizo para jugar y me ayuda bastante el tema de que es Ultra Year, que es para poder hacer lo que es edición de videos. Entonces me voy para la derecha y la izquierda en lo que es edición de videos, ¿no? Pero principalmente hermano, cuando voy a hacer string hago esto. Agarro una pestaña YouTube, una pestaña Discord, avanzo dos cosas al mismo tiempo, ya que es de 32 pulgadas. Y lo segundo es que es panel IPS, que es un muy buen panel más que todo para ver los colores más reales en lo que viene a ser Adobe Premiere y Photoshop. Y tercero hermano, es de 200 Hz. Puedo ver hasta 200 FPS a la hora que juego mi rico Fortnite. Esta pantalla es de la marca MSI, el modelo es este que está saliendo en pantalla y su precio muchachos. Si quieren buscarlo, lo pueden comprar por Amazon, pero aquí en Wilson un poquito complicado de que la encuentren, ya que es un modelo ya hace 3 años. Y hace más de un año que no lo veo que lo vendan por acá por Wilson, así que creo que lo pueden traer por internet. Si es que le interesa esta pantalla y es muy buena y se las recomiendo un montón. Ahora pasaremos con mi pantalla secundaria. Esta es una pantalla de 75 Hz, panel IPS, 5 milisegundos de respuesta. ¿Qué pasa con esta pantalla? Que en esta pantalla yo veo lo que es YouTube, estoy en Discord, pongo mi música y aquí es donde trabajo principalmente. A veces si estoy en Forna y acá estoy viendo películas, si estoy editando acá estoy descargando la música o los efectos de sonido, pues no. En esta pantalla hermano, me costó 500 soles en su tiempo, fue en el 2021 que me la compré por agosto por mi cumpleaños. Pero ahora puedes comprarte una pantalla con estas mismas características en 339 soles en la marca LG de 75 Hz, IPS y 1 milisegundo de respuesta. O sea, el tiempo de respuesta es mucho más rápido todavía, más moderno. En la tienda lo tenemos, si quieres puedes venir, ahí me cotizas el WhatsApp y te mando una pantalla como esta, ¿no? Pasaremos a la PC Gamer. Empezaremos con la tarjeta de video. Mi tarjeta de video es de la marca ASUS, el modelo Rogue Strix 2080. Es una muy buena tarjeta de video, ha llegado hasta 240 FPS en el Fortnite. A pesar de que es una tarjeta de video se podía decir vieja, porque estamos en la serie 40, o sea, serie 30, serie 40. Y la mía es una 2080, o sea, de la serie 20. Pero aún así se sigue defendiendo con el tiempo. Es una muy buena tarjeta de video de 3 ventiladores y lo que me gusta bastante es el nombre de Rogue Strix Republic of Gaming, que parpadea de color rojo. Pero también de que sea 3 ventiladores hace que tenga unas muy buenas temperaturas a la hora que juego y hago stream. Como procesador tengo lo que viene a ser el Ryzen 9 3900X, que tiene 12 núcleos, 24 hilos. 12 brazos, hermano. 12 núcleos que cuando yo transmito, edito, renderizo, mi procesador está trabajando a un 5%. Y como refrigeración líquida, hermano, para poder enfriar ese procesador que es muy calentón como mi tío. ¿Oh, qué pasa? He puesto una líquida 240 en la marca Lian Li. Que lo que me gusta bastante es que, si no te gusta la marca, le puedes tapar el logo con ese imáncito. O también le puedes quitar para que se pueda ver la marca, ¿no? Igualmente Lian Li es una muy buena marca, muchachos. Y se las recomiendo bastante. Ya tengo casi dos años y medio con esta líquida y no he tenido problemas. Y bueno, amigos, ahora pasaríamos con mi memoria RAM, que son 2x8 a 3200MHz de la marca T4, el modelo Delta, que es con RGB. Ahora sí, hablando de la marca T4 Delta, hermano, hablando de mis amigos de T4, miren lo que me enviaron. Me enviaron desde los Estados Unidos de California, United States o China, Taiwán. Me enviaron esto, miren. Vamos a ver qué es. Me enviaron, hermano, dos kits de 2x8 de la memoria RAM, modelo Vulcan Z, que pueden ser tuyas. Simplemente, hermano, para participar de este sorteo tienes que ir a mi Instagram, dejar tu like y etiquetar a mis amigos de T4 Delta, que me enviaron estas 2x8, que podrían ser tuyas. Así que, hermano, participa, que es un sorteo totalmente gratis, simplemente dejar tu me encanta y etiquetar a tus amigos de T4 Delta y a algún otro amigo más. Ya, así que corran y participen. En Fuente de Poder, hermanos, tengo una de la marca Gigabyte, 700W, 80+, 11, 100% modular. ¿Qué quiere decir que es modular? Que me permite utilizar los cables que realmente voy a utilizar. Por ejemplo, si es que simplemente voy a utilizar lo que viene a ser un cable SATA, solamente conecto uno y los demás lo guardo en su bolsita. Porque a veces tienes tantos cables SATA que para después hacer el cableado demora un montón. Y con una fuente modular te ayuda a que puedas hacer una hermosísima gestión de cable. ¿Y en qué es, muchachos? Ustedes saben que a mí me gusta mucho la marca Andres, como el FX950, el FX730. Pero yo tengo un modelo antes de que llegaran esos FX. Yo tengo el FXCentric. Es un que es que tiene 3 ventiladores en la parte de adelante. Es Mesh, que nos permite pasar el aire y tener un buen flujo de aire y que la máquina se enfríe. Bien, tenemos un ventilador en la parte de atrás y en la parte de arriba recuerden que tiene su mallita antipolvo. Lo sacudes, lo vuelves a poner y ya está. Sencillo y súper grande y espacioso para poder poner hasta una tarjeta de 3 ventiladores, una líquida 240 y tranquilamente pongo las placas hasta las más grandes. En almacenamiento, sí hermano, eso ya depende de cada uno. Por ejemplo, yo tengo un M.2 de 1TB que es muy lento. No quiero decirles el modelo porque no quiero que se la compren, pero es el que yo tengo y no lo puedo borrar, no lo puedo sacar porque ya tengo información ahí. Y aparte tengo un disco mecánico de 1TB y aparte otro disco mecánico de 500GB. Yo sé que dirán capas, Lucho, pero discos mecánicos ya fue, son muy lentos como mi abuelito. Pero es lo que tengo, pues hermano, y trato de utilizar lo que tengo. Trabaja con lo que tienes, ¿ya? Y así vas a aprender un montón. Y la placa madre que yo tengo, amigos, es la B450 de la marca Gigabyte, el modelo Aorus Elite. Esta placa madre, hermano, es muy bonita y me permite llegar hasta 128GB de memoria RAM. Obviamente que si tú quieres una mejor placa, podrías irte por una X570. O si quisieras una placa de gama alta en la serie 7000-8000, te recomendaría una X670. Que con eso ya está destinado para todo lo que es gama alta en Ryzen. Y amigos, ahora vamos a ver cuánto costaría esta PC. Voy a sacar un pequeño presupuesto y de ahí pasaríamos con todo lo que viene a ser el escritorio, los parlantes, el micrófono, las cámaras que tengo, todo. El presupuesto de esta PC me estaría saliendo sumando lo que viene a ser la placa B450, la Ryzen 9 3900X, el case anti-centric, todos los componentes saldría a este precio de acá. Y ahora pasaremos con los periféricos. Tengo unos parlantes que voy a esperar el día de mañana, que se haga día, para poder poner la música full. Y continuaríamos con el video de los periféricos, ¿ya? Y bueno amigos, ¿qué tal como están? Ya amaneció, no he dormido nada. Son las 10 de la mañana, muchachos. Tengo que ir a chambear a las 10 y media. Tengo que estar en la tienda, así que tengo media hora para terminar el video. Así que les voy a enseñar cuáles son los periféricos que utilizo y la silla gamer. Mira, primeramente empezaremos con la silla gamer, que es una silla muy cómoda. Que es esta que está acá, es de la marca Cougar. El modelo y el precio es el que está saliendo aquí. Antes lo podías comprar en la tienda que era Memory Kids, pero ya no tienen este mismo modelo. Que está como 1500 por ahí, ¿no? Que está acá. Ahora ya te cuesta 1200 soles, lo he visto, pero está un poco complicado de encontrarlo. Hay otra silla que utilizo cuando hace frío, es esta que está acá. La silla de XT. Esta silla lo venden en la tienda GoGamer, pero hace tiempo que tampoco lo veo. Pero si hay acá, les pongo. Este sería el precio. Es una silla muy buena. Pero, ¿qué pasa? Yo les recomiendo mucho esta silla porque esta es una silla que puedes prender en una reunión. Puedes prender la cámara, puedes prender en la universidad. Si prendes esto en cámaras, pucha, te puede dar vergüenza, ¿no? Una silla gamer y todos tus compañeros en una silla depollada, en una silla green chicken. O sea, una silla verde depollada. Pese, hermano, ¿qué pasa? Sería esto lo ideal lo que les recomiendo, ¿no? Una silla ergonómica de oficina. ¿Por qué? Porque esto transpira, le puedes pasar escobielo, lo puedes lavar. Acá te tiras un pedo y pasa el olor. Acá posiblemente el olor se quede y con el tiempo pasa que se cuartea si es que no le echa su gel hidratante. No sé si se llega a ver estos detalles. Esto puede pasar. Ya, pero a lo largo del tiempo me ha durado un montón y ha sido una silla muy resistente. Después de las sillas pasaremos a lo que viene a ser los periféricos. Tengo un teclado Hyper Alloy FPS-RGB 100%. Muchos prefieren lo que viene a ser 80% o 70%, ¿no? O 60% que son más chiquitos. Yo en lo personal prefiero 100%. ¿Por qué? Porque supongamos que estoy de contabilidad. Voy a utilizar la calculadora. En este caso, como yo hago cotizaciones, necesito bastante la calculadora y esto me ayuda mucho. Aparte de que es Switch, llegan a ver, es Switch plomo. Muy bueno para jugar y silencioso, ¿ah? Ahora, en el tema del mouse, hermano, capaz a muchos no les guste utilizo el Bifrost. Que este es temporal porque, ¿qué pasa con el G203 que yo recomiendo mucho? Que es el mouse que tengo acá. Miren, este es el G502 que lo utilizo con la laptop. Pero no me gusta mucho porque a la hora de que yo juego, aprieto todas las teclas y se me desconfigura. Pero el mouse que yo realmente les recomiendo es este que está acá. Voy a prender la luz. Es este mouseito que está acá. Es el campeón del pueblo y vas a encontrar un montón de videos en YouTube que te van a recomendar este mouse. Pero, ¿qué pasa? No lo utilizo porque tantos golpes que le doy ya ha dejado de funcionar lo que viene a ser la bolita de acá. Pero lo puedes encontrar en Wilson con más 100 soles, 110 soles. Ahora sí, volviendo al setup, hermanos. Tenemos aquí los audífonos, los G435. Son muy buenos audífonos. Por ejemplo, cuando no quiero hacer bulla, me pongo estos de aquí. Que son inalámbricos y se conectan a través de Bluetooth a la computadora. Pero también lo bueno es que es compatible con los celulares, hermanos. Lo puedes conectar a tu celular a través de Bluetooth también. Y en el micrófono utilizo lo que viene a ser este de acá, el HyperQuadcast. Es un micrófono que el precio te está acelerando aquí en pantalla. Muy bueno. Puedes subir aquí la ganancia del audio o puedes bajar. Y tú puedes direccionar si es que quieres que te chape el audio de un solo lado o de aquí y de acá atrás. O quieres que te chape el audio de alrededor. En la parte de acá atrás hay unos comandos. Por ejemplo, no sé si llega a ver acá. Ahí tú vas eligiendo, ¿no? Vamos de la izquierda y la derecha o de alrededor o de adelante y de atrás. 500 soles. El brazo me lo regaló un amigo. Está en 100 soles. Lo puedes encontrar por allí en Wilson o en Marketplace en Facebook. En parlantes algo que quería enseñarles son estos que están aquí. Son del Logitech. Por ejemplo, ahí tenemos un parlante. Ahí tenemos otro parlante. Y abajo está el buffer, hermano. Estos parlantes tienen un bullón, hermano. Y pucha, te revientan toda la casa. Mira, por ejemplo, vamos a poner el Polka. Y vamos a ver si es que... Ah, no, no le he subido volumen, pero... Lo que me gusta bastante es que te da la sensación así envolvente. Como los audífonos 7.1, pues. Eso sería todo mi setup, hermano. Pero, muchos me han estado preguntando. Hermano, tú tenías unos audífonos antes que eran estos de acá. Los HyperCloud 2. En calidad de audio, hermano, son los mejores audífonos que he probado. Y se los recomendaría, pero ya no lo encuentro mucho en Wilson. El precio es de 300 a 350, que está señalada acá en pantalla. Y es entrada USB. Y tiene su placa de audio, que acá activas el 7.1. Esto de acá. Entre todos los audífonos que he probado, la mejor marca, el mejor modelo es el HyperCloud 2. Y se los recomiendo un montón. Y bueno, amigos, ya está. Yo me tengo que ir a trabajar. Y no se olviden, gente, que tengo las capacitaciones de ensamblaje. Y que vayan al Instagram para que participen del sorteo de estas dos memorias RAM. Gracias a mis amigos de Tingle, T4 Delta. Y porfa, si quieren escribirse a las capacitaciones, ahí está mi WhatsApp. Si quieren alguna cotización o armada de una PC Gamer. Un mantenimiento o una repotenciación. Me escriben, vienen. Y ahí las atendemos, hermano. Estamos de lunes a sábado de 11 a 7 y media. Ya pues, muchachos, si les gustó el video, porfa, dejen un like. Y la meta hoy día es, aunque sea, ganar unos 10 suscriptores. Pero, hermano, porque quiero la placa de los 100.000 suscriptores para abrirlo allá en la punta del cerro, hermano. Así que yo me despido, gente. Y de una vez me alisto para ir a chambear, hermano. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.